Asimismo el municipio del Tambo desarrolló un operativo a empresas informales que se encuentran ubicados en la avenida Huancabelica y Evitamiento, siendo clausurado y multado el terminal de la empresa Hidalgo Express debido a que no contaba con la licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil. Del mismo modo, se verificó la pollería que se encuentra ubicada en la avenida Huancabelica y Evitamiento, con la finalidad de que los establecimientos puedan cumplir con las disposiciones legales pertinentes, especialmente en el que la protección de la salud pública es una prioridad. El día de hoy estamos realizando un operativo a estas empresas informales que vienen desarrollando su trabajo aquí en la avenida Huancabelica y Evitamiento, en la cual hoy día de hoy se ha intervenido a esta empresa Hidalgo Express, en la cual se ha encontrado, no cuenta con la licencia de funcionamiento y tampoco con su certificado de defensa civil. Se le está imponiendo la multa de una UIT y media que equivale a 7.425 soles y la clausura temporal. ¿Y qué procedimiento se debe hacer para regularizar esta sanción? Esta empresa va a tener que sacar su licencia de funcionamiento y luego, previo a ello, su certificado de defensa civil.